Hola, 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 gente. ¿Cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? Como tiene que ser. Hoy vamos a ver 10 diferencias que hay entre una persona de derechas y una persona de izquierda. Hay muchas más, pero bueno, vamos a ver 10 que se me han ocurrido a mí. Entonces, vamos a ver. Diferencia 1. Si una persona de derechas le va mal económicamente porque tiene muchos gastos, pues simplemente se aprieta el cinturón y si acaso, pues se busca un segundo trabajo. Una persona de izquierda no. Si una persona de izquierda no tiene dinero bastante para sus gastos, de momento ya le echa la culpa al gobierno, sobre todo si es de derechas, y va y pide una subvención. Diferencia 2. Si un vecino de derechas se entera de que su vecino ha mejorado económicamente y se ha comprado un coche, pues se alegra por él y por su familia. Si un vecino de izquierda se entera de que su vecino se ha comprado un coche nuevo porque ha mejorado económicamente, se sube por las paredes de la envidia que tiene y se alegraría si ese coche se lo robasen ese mismo día. Diferencia 3. Si una persona de derechas no fuma, pues simplemente no compra el tabaco. Si una persona de izquierda no fuma, pues intenta prohibir el tabaco y criminaliza a quien fuma. Al fumador lo criminaliza. Diferencia 4. Si una persona de derechas no le gustan las armas, ni las compra ni las utiliza. Si una persona de izquierda no le gustan las armas, las intenta prohibir, destruir las existentes y si puede destruir al ejército también por usar armas. Diferencia 5. Si una persona de derecha es homosexual, pues no alardea de serlo. Simplemente vive en comunidad con su pareja, uno más. Si una persona de izquierdas es homosexual, alardea de ser homosexual, coloca una bandera gay en su ventana o en su balcón y se viste provocativamente para participar en la caravana gay. Y si se entera que a ti no te gusta, te llama homófobo. Diferencia 6. Si una persona de derecha no le gusta un programa de televisión, pues simplemente no lo ve, cambia de canal o apaga la tele. Si una persona de izquierda no le gusta ese programa, pues denuncia al canal de televisión, denuncia al programa por ser fascista y machista. Diferencia 7. Si una persona de derechas es ateo, pues simplemente no va a misa ni a ninguna ceremonia religiosa, pero respeta a quien va. Si una persona de izquierdas no es religiosa, protesta contra todo símbolo religioso, contra toda ceremonia religiosa, intenta prohibir todo, menos las ceremonias y símbolos religiosos de los musulmanes, porque no tiene cojones para eso. Diferencia número 8. Si una persona de derecha no le gustan los toros, pues ni va a verlos, ni los toma en cuenta. Diferencia número 9. Si una persona de izquierda no le gustan los toros, los intenta prohibir criminalizando a los toreros y a los aficionados, llamándoles asesinos. Diferencia número 9. Si una persona de derecha se entera de que un médico especialista cobra más que un camarero, lo ve normal. Sin embargo, una persona de izquierda, si se entera que un médico especialista cobra más que un camarero, dice que no, porque todos somos iguales, aunque el médico haya empleado su juventud en estudiar para ser médico y él no haya estudiado nada y haya empleado su juventud en el botellón. Diferencia número 10. Si una persona de derechas ve gente con la bandera de España, le gusta y se emociona. Si una persona de izquierda ve gente con la bandera de España, le llama fascista a quien la lleva, porque se avergüenza de ella. Este vídeo, uno de derecha se enseña a sus amigos y se ríe. Uno de izquierda se cabrea y me llama fascista. Así es la vida. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. No lo toméis muy en serio y nada, ya me despido como siempre. Besitos para ellas. Capones para ellos. Chao. Chao.